Bueno, seguimos en Mistura 2017 con sabor a barrio y nuestro amigo Roger Díaz, pues que nos va a brindar un pisco medallero Italia, ¿no? Cuatro fundos. Explícanos un poquito cómo es la aventura de este pisco. Qué bueno, qué gusto verte de nuevo. Estás en todos los eventos. Qué bueno, siempre usando el pisco, usando las marcas. Te explico, cuatro fundos, medallero, puro de Italia. Solo estamos hablando puro de Italia. Explícanos un poquito cómo es el aroma, todas esas cosas, porque hemos sentido un olor extraordinario a pura uva. Bueno, te ayudo un poco con el tema de la copa. O sea, ya has visto y te has dado cuenta lo expresivo que es. Esta cepa está para empezar. Hay que recordar, ¿no? Ocho cepas pisceras, dos grupos divididos de cuatro. Aromáticas, las no aromáticas. La Italia está entre las aromáticas, con la moscatela, la torontela y la almía. Al ser en ese grupo las aromáticas, obviamente ya vale la redundancia. Vamos a sentir aromas que brotan de esta. ¿Qué percibís en lo primero, si recuerdas? Obviamente vamos a sentir siempre un aroma a uva. Pero ¿qué más? A mí vamos a encontrar los descriptores de la Italia. Vas a encontrar como que ligeramente como a pasas, ligero, no tan fuerte. Es un dulzor ligero. Un poco herbal, como también a flores blancas. Y es bien expresivo, es bien agradable. ¿Y cuál es, como siempre, la idea? De que tanto el pisco sea... Bueno, ahí está el pisco Italia, en el stand de cuatro fundos. Tanto el pisco que sea en nariz, tiene que ser igual en boca, ¿no? Y ya lo has llevado a probar. Y te has dado cuenta que tanto en nariz como lo has llevado, es igual en boca. Y tiene una persistencia larga. Y te apuesto que te sigue quedando todavía en boca, que lo has probado, antes de estar conversando. Todavía lo tienes ahí. Y es agradable. Esa es la idea. Un buen pisco. Un Italia muy agradable, como decir, con los descriptores. Sin tanto que explicarte, que puede encontrarle más aromas o algo, ¿no? O como les estoy explicando a las personas, ¿no? Sin mucho tecnicismo a veces, porque también se mareen, se confunden. Decir de repente, como que cada uva tiene un sabor, ¿no? Porque mucha gente está viendo confundida y todo. Entonces les explico, ¿no? Cada uva como que tiene un sabor y van a encontrar típico en cada uva, ¿no? Eso, ¿no? En la historia de lo que les expliqué, es lo que vamos a encontrar, ¿no? Para no ir con más cosas que podamos encontrarle en esta cepa. Bueno, pero en este caso, el pisco Italia, pues, se puede tomar puro riquísimo, ¿no? Pero, ¿el coctel, qué podrías preparar? Por ejemplo, hemos venido a la mistura, no en un plan tanto de cargarnos con tantos insumos para un coctel. Conversamos con Martín y decidimos, este instale es bien agradable. Y yo, al menos, también concuerdo con él que la Italia para un chilcano, buenísimo. Entonces, decidimos, sí, definitivamente nos quedamos con chilcano. Y decimos, ¿cuál es la otra? ¿Pisco Sour? Como que pisco Sour ya no es que sea malo o no, sino ya es que hay que alejarnos también un poco de eso de que solo existe pisco Sour. Lo saben muy buenos con Italia, a mí también me agrada, ¿no? Pero hay que dejarnos también mucho de los cocteles ya clásicos que hay. Seguimos conversando y, oye, este tema del agua tónica, ya, con agua tónica, con su cascarito, por ejemplo, de toronja, esa es la que hemos venido nosotros, ¿no? Porque también, como siempre me gusta explicar, puedes jugar de diferentes maneras, con otros cítricos, puedes echar el peto de otro tipo de hierro, puedes echar manzanilla, dependiendo de la cepa, dependiendo también del tema de gusto. Entonces, es jugar también el tema de la coctelería, ¿no? Jugar pero también de una manera responsable, en el sentido también que no llegaron a un extremo de tomar, tomar por tomar, sino disfrutar del coctel y el otro de saber qué estamos bebiendo, ¿no? Eso sí también me gusta explicar, porque no es que agarro y preparo y punto, ¿no? Saber por qué estamos combinando eso con el otro, por qué esa cepa, por qué esa agua gasificada. Usted mismo puede jugar en casa también, ¿no? Con otro tipo de vida gasificada y marcas sobre todo, ¿no? Que ahora hay una gran cantidad para elegir. Bueno, invita pues a todos los amigos para que vengan acá al stand de Cuatro Fundos y prueben este riquísimo pisco medallero, ¿no? De oro todavía. Bueno, amigos y todos los seguidores aquí del programa, los invito a que vengan al salón del pisco, vayan a la entrada, nos van a encontrar, Cuatro Fundos, puro de Italia, muy bueno. Vengan a disfrutar, bueno, van a comer primero, van a comer algo pesadito, algo. También estamos dando puros. No tengan miedo, que beberlo puro no le va a pasar nada. Un buen destilado, tranquilo, relajado. Oye, ahí, si ya comieron o quieren acompañar con otro tipo de plato, su chilcanito, ¿no? Ahora que le está saliendo, parece que va a ser unos días muy agradables de sol por aquí. Los invito a que vengan. Gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!